... Es un placer recibir a Cecilia Canesa y a Eduardo Toto Méndez. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo preparamos este festejo? Bueno, desde la Sala Cita Rosa estamos preparando este homenaje a Alfredo Cita Rosa que hoy cumpliría, o sea, se les festeja el 85 aniversario, y en conmemoración hicimos un audiovisual, un video, donde Toto Méndez interpreta algunas de sus canciones, Maya Castro, otras, Mónica Navarro y Cristian Cari. Ustedes como músicos han, es algo que la guitarra se usa mucho, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes a la hora de tocar es la melodía, no solamente hacer base, como se dice comúnmente, sino también melodiar de alguna manera con el instrumento, ¿no? Bueno, pero ya estás hablando con un poco de conocimiento. Bueno, un poquito de técnica, porque tenemos a Humberto que es cantor también. Bueno, en fin. Antes de contestar la pregunta tuya, voy a mandar un saludo muy especial. Por favor. A mi otro compadre, compañero de ruta de tantos años, tremendo guitarrista este que tenemos, el otro referente de este país, que está pasando por un momento difícil, pero que gracias a Dios lo está saliendo adelante, que se llama Julio Cobelli, a Mariela Acevedo, que está ahí como sosteniendo la pared, y hay un grupo de gente ayudando también a que las cosas se cambien. Si no estaría, estaría con nosotros aquí también, como correspondería. Bueno, muy bien. Sí, es cierto, yendo a la pregunta tuya. Sí, claro. No te olvides que por eso se arman los equipos, ¿no? Las punteras por un lado, los acompañamientos por otro lado. Y todos cumplen la función. ¿Sabés, Cairo, que lo más increíble del asunto este es que vos sabés que el acompañante, que siempre lo hablamos con Cobelli, ahora que lo nombré, y él estará escuchando, siempre lo hablamos con él. ¿Vos sabés que parecería como que algunas personas creen que el acompañamiento está en otra categoría, diría que es un poco más baja, de las punteras, ¿entendés lo que te digo? Entiendo perfectamente. No, es una puntera más. Bueno, es que uno escucha la música, vamos a llamarle la música de Citarro, y se nota la importancia que tiene el equipo de las cuerdas en su música. No es lo mismo a la hora de tocar en un asado un tema de Citarrosa, uno solito, contra el mundo, con la guitarra y cantando, que tener a la guitarra de verdad. Sí, de verdad, sí. Y que esté la voz de verdad también. Y que esté la voz de verdad también y te digo. Pero escuchame una cosa, la pregunta tuya, ¿viste? Julio, ahí en esta grabación que estaba ahí, está haciendo esto. Pero otro estamos haciendo. ¿Te das cuenta vos? Mirá cómo se junta todo. ¿Cuánto hay del tango en eso? ¿Cómo decís tú? ¿Cuánto hay del tango en eso, del estilo del tango? El tango también fue un género que le dio mucha importancia. Sí, no, no. Si bien incorporó otros instrumentos, la guitarra siempre fue un instrumento fundamental. Pero nosotros, los guitarristas o guitarreros, como quieras llamarle, a mí me gustan los guitarreros, por el tema de guitarrero viejo, ¿viste? Astros y por eso. Sí, claro. Que yo siempre digo que el mostrador tiene muchísimo que ver en el asunto de las tocadas. ¿Cómo no? ¿Y los payadores? Los guitarreros o guitarristas, como quieras llamarlo, populares, es una escuela muy grande. Lo mismo que la clásica nuestra. Es muy grande. Y tiene muchísimo que ver. Vienen de tiendas tangueras también. Son de tiendas milongueras, pero vienen de tiendas tangueras. Esa milonga de los payadores, ¿no? Pero después viene la... Ahí Alfredo la mete muy bien. Sus guitarreros la ponen muy bien. Nosotros... ¿Te das cuenta vos? No, pero vienen de esas mismas tiendas. Cecilia, tú tenés un lugar de privilegio como directora de la sala porque podés ver la reacción del público frente a las diferentes propuestas. Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo pega en el público una propuesta como esta en una fecha importante para la música nacional, como es el cumpleaños de don Alfredo? Bueno, en los años anteriores, que siempre se viene homenajeando con un espectáculo en vivo. Este año lamentablemente todavía no podemos hacerlo. Las repercusiones son sumamente buenas. Las calas se llenan, la gente está esperando ese homenaje, ese día. Y son muchísimos los seguidores de la música de Cita Rosa, por supuesto, como ícono y referente de nuestra cultura. Es impresionante como el artista tiene ese privilegio también, ¿no? El de ser inmortal. Sí. De transformarse en un ser inmortal. Porque la muerte no puede con el artista. No, y él nos ha dejado también un legado sumamente rico y valioso, ¿no? Y que por suerte hoy podemos disfrutar. ¿Cómo va a ser la dinámica? Contame de vuelta, por favor. Bueno, mirá. Dado que las salas todavía estamos cerradas y no podemos hacer un espectáculo en vivo, hicimos este audiovisual que hoy lo estamos subiendo a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube. Va a estar saliendo el audiovisual completo también por el canal de la Intendencia, de Montevideo, y en las diferentes plataformas de Internet. A lo largo de la semana y a lo largo del mes vamos a seguir homenajeando a Alfredo con diferentes materiales de este audiovisual donde participan estos cuatro artistas. Y a lo largo del año, una vez que abra la sala, tenemos proyectados y programados, pensados, otros espectáculos conmemorando a lo largo de todo el año el 85 aniversario de Alfredo. Les propongo disfrutar de un poquito, de una pastilla, de qué es lo que va a pasar. Dale. Por favor. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Mi longa, vos sos testigo, de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo. Era una persona que tenía mucho humor. Por ejemplo, le gustaba contar cuentos y que se lo hicieran a él. Hago falta los ojos míos en la contemplación del mañana. Es impresionante cómo la música es una, ¿no? Y se puede versionar de muchísimas maneras. Exacto. Y eso vos lo estás viviendo, lo estás viviendo, es como una especie de mini revolución, el poder versionar a Zita Rosa con guitarras eléctricas, con una banda de rock, ¿no? ¿Sabés una cosa? Hay algo que es bien gracioso. Alfredo, Alfredo podría ser un poco rígido, si fuera la palabra, o no tan simpatizante de determinadas sonoridades, pero yo no creo que él no supiera que su música iba a pasar, iba a ocupar otros espacios y la iban a tomar de otra manera, la iban a acunar de otra manera. Bueno, convengamos que la música de Zita Rosa, melódicamente, es el casamiento entre la voz y la guitarra, de alguna manera, porque no es que vos estás haciendo la misma base durante una determinada cantidad de compases, sino que estás acompañando lo que la melodía está pidiendo. Sí. 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 estatura de este país y un poco y un poco más afuera también no sin lugar a dudas y entonces la música de él está ahí los temas están ahí la gente se adueña de los temas este yo soy un poquito conservador por decir por decirlo de alguna manera sabes que yo he creído que hay algunos temas de alfredo que no se pueden tocar que hay que dejarlo como están su versión como está está medio bravo eso no es porque porque tengo actitudes media reaccionaria con respecto al asunto de la música no pero es lo que yo siento hablando hablando de compartir y de delegado que vamos a aprovechar que tenemos un cantor y que tenemos un guitarrista sí y si dale vos vos dijiste que estaba así que si está rosa estaba entre tú se ponen de acuerdo en un segundo tenemos más que le gusta qué tema yo no canto por vos te canta la samba el que vos quieras el de alfredo yo no canto por vos te canta la samba y cantando así canta para mí canta para mí y cantando así canta para mí canta para mí yo no canto por vos te canta la samba y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar y dice al cantar no te puedo olvidar no te puedo olvidar no te puedo olvidar no te puedo jamás que yo no te puedo memor Muchas gracias por la visita Gracias por la visita Gracias por la visita Me gusta suerte de vuelta ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos reencontramos mañana? Ya está pronto subrayado Chao Gracias por estar acompañado Hasta mañana